y llegando a guanajuato y está el youtuber que no quiere iniciar y atrás vamos a pasar a ver aquí está el gps andante las en con su patilla estrellada a mí no se ve la lengua roja ya llegamos ya llegamos estamos a punto de iniciar la boda la unión del hombre y la mujer para que el casamento a mitad de la de lo que es de boda y en el cuarto salimos no no pudimos grabar con el teléfono pero pues aquí tenemos a Lalo ¿cómo es Lalo? que nada saludos aquí en la fotografía tenemos aquí a Dase lo que es en la cámara principal de video todo bien brillo y tenemos aquí a Ángel el jefe Ambrace la segunda cámara la comida al parecer no quedamos de acuerdo y este porque a él le gustan los sopes a mí no 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 bueno seguimos y 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 ¡Suscríbete a mi canal! ¡Ahora, dos! ¿Pone todos? No, machi No, ni nadie dijo, cabrón pues yo le pequé a todos y vamos camino de lo que es para la novia vamos de aquí voy a dejar la ruquita a ver con una morrita en fin de semana una morrita en fin de semana a ver a donde una morrita en fin de semana no tengo nada no tengo nada ya se están todavía es el cuarto parte de afuera vamos a ver aquí al al chip ya se acomodó al inicio de la boda bueno estamos en la comida estamos aquí echando refresquito un descanso aquí estamos con angelito echamos en los drinks de la previa pues terminando el video aquí está echando la luz dace a ver dale Lalo terminando son las 1.20 de la mañana terminando el evento estamos saliendo de Bocaminas y este güey quiere ir a Cana a Cana rumbo a Cana ya estamos llegando ahí güey bueno Black Horse a Cana un beso gracias a Cana a Cana un beso Gracias por ver el video.